Petición de algunos oyentes, es momento para que Bruno Carreñosa nos cuente todo lo que debemos saber sobre la Verónica. A Jesús, camino del Calvario, se le acercó una mujer, una devota que piadosamente le secó el rostro, sudoroso y sanguinoliento. En ese momento la fa de Jesús quedó grabada en el pañuelo que llevaba. Un milagro, una leyenda, un mito de endeble base histórica, pero larga tradición milagrera. Ningún evangelio canónico cita la leyenda, tampoco los primeros apócrifos, es a partir del siglo V cuando comienza a hablarse de este lienzo. Y la historia, la legendaria historia, señala que Vespasiano, el emperador romano, oyó los relatos de la pasión de Jesús de boca de sus enviados a Tierra Santa. Y aquellos relatos le dejaron impresionado, tan impresionado que decidió enviar una comisión a Jerusalén para investigar la historia. Su objetivo era que aquellos soldados romanos trayeran consigo una reliquia del hombre que había muerto entre tanto prodigio. Con ella procuraría sanar a su hijo Tito, enfermo de lepra. Aquellos hombres le contaron a Vespasiano la versión de la historia que les ofreció Pilatos. Le contaron que existía un hombre llamado José de Arimatea, al que los judíos habían culpado de ayudar al Mesías. Como castigo, el de Arimatea había sido recluido por espacio de un año junto a las reliquias de la pasión que había logrado salvar. Una de aquellas reliquias era ese paño, con el que una mujer llamada Verónica había secado el rostro de Jesús. Los romanos trajeron consigo a aquella mujer. El emperador la escuchó e, impresionado, cogió el paño en el que milagrosamente había quedado grabado el rostro de Jesús y lo llevó ante la presencia de su hijo enfermo. Sobra decirlo. Se curó. Y también sobra decirlo. Es una leyenda, quizá un invento, de los primeros cristianos para sembrar de milagros y relatos fantásticos los hechos inmediatamente posteriores a la muerte de Jesús. Verónica, elevada a la condición de santa, no existió. En realidad su nombre no es más que una deformación de la expresión latina vero icono. Y como Verónica se conoce a ese paño. Al contrario de lo que ocurre con la sábana santa, no existe una sola Verónica considerada como real. En todo caso, tal catalogación la merecería la que se encuentra en Roma y que solo de vez en vez se ha mostrado al público. No existen fotografías de ella ni ningún documento fiable sobre su autenticidad. Autenticidad que se atribuye para así decenas de localidades en el orbe católico que dicen poseer el pañolón original. En España hay dos, una en la localidad de Santa Faz y la otra en Jaén. La de Santa Faz en Alejante suscita aún veneración. Su historia está repleta de relatos que la confirmarían como milagrosa. Incluso cuando la iglesia local encargó investigaciones, estas las consideraron como real. Sin embargo, y como cualquier observador puede comprobar cada viernes al ser expuesto al público, no es más que una infantil pintura que muestra un pequeño rostro que no puede corresponder, en ningún caso, a una persona adulta. Sin embargo, determinadas características de la Santa Faz de Alicante le confieren relativa trascendencia. Cotejando sus características con las descripciones que existen de la teórica original, la romana, los parecidos resultan evidentes. Esto puede suponer, especulan los expertos, que se trate de una copia de la original de primera mano, una copia datada a comienzos del siglo XVII. El caso de la Verónica de Jaén presenta si cabe menos misterio. La tradición atribuye milagros. Los devotos creen que es auténtica. Sin embargo, y a partir de los negativos fotográficos de la imagen conservada en la capital andaluza, se descubrió la verdad. Se trata originalmente de un rostro femenino que al parecer, allá por el siglo XVII, fue retocado. Se le añadió una barba y se le rodeó de un halo luminoso. Esta vez sí, no hay milagro. Ni enigma, salvo aquel que ha hecho perdurar el culto a la Verónica durante siglos.